hola chicas preciosas bienvenidas al blog de hoy hoy le empecé el blog muy tarde porque sí porque estaba editando toda la tarde bueno en el blog pasado vieron que yo le dije que me iba a teñir el cabello que iba a ir al salón que es este mismo día de hoy bueno pues yo me puse mi tinte chicas el pelo me quedó hermoso negrecito porque es un tinte negro azulado me encantó cómo me quedó el tinte pero bueno pues no pude ir al salón a arreglarme el cabello mis chicas pues mi vecina tuvo que salir y se le complicó el viaje por allá y no pude llegar a tiempo entonces ya me pidió disculpas y que claro yo entiendo su situación le dije que no se preocupara que estaba bien y nada pues miren me tuve que poner mi cola porque no me quería dejar el pelo rizo así mojado no no quería entonces me lavé el pelo me puse una mascarilla duré como dos horas con esa mascarilla que luego les voy a enseñar los productos que estoy usando que son muy buenos se los recomiendo ya tengo un mes usándolos y los venden en la sirena a buen precio son económicos y son súper bueno entonces les voy a enseñar acuérdemelo ahí los comentarios pero yo lo voy a tener pendiente de mostrarles los productos que yo estoy usando actualmente para el cabello me dejé dos horas y la mascarilla puesta luego me la saqué y me puse esto que trae el tinte que es como un aceite de aguacate miren que lo trae el tinte me puse un poquito de eso también eso si se deja puesto en el cabello entonces mañana si dios quieren voy a arreglarme el cabello ya pero hoy decidí ponerme la cola porque no me lo iba a dejar así suelto bueno pues hoy hay un concierto toca aquí en santiago en la iglesia cristo rey ya casi casi que me voy empieza a las 7 de la noche chelsea va conmigo hoy se está peinando maquillando y y me voy a tomar un café que colea ahora un cafecito miren miren el humito jaja wilman está aquí conmigo sentado que llegó ahora mismo hace como 10 minutos 15 de de trabajar andaba con wilmer para un gimnasio para donde era mi mamá que andaba para cerca de infote entonces nada ya en un ratito me voy mañana toca el concierto en tamboril así que si chicas toca en tamboril mañana si dios quieran lo mejor le grabo un poco por allá voy a terminar de mi café para irme ya así que las veo unos ratitos chicas primera vez que vengo a santo domingo primera vez que vengo estoy emocionada está chelsea por aquí esto es un viaje súper rápido pero bueno estoy disfrutando mucho le voy a hacer una toma del mar hermoso y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermoso el mar! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso el mar! 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 Mira, las bailarinas! ¡Miren! ¡Miren! Las muñecas dominicanas! Estas muñecas son típicas de aquí. A 350. Hay muchas cositas lindas para acá. Tengo oferta aquí adentro. ¿Usted tiene oferta? Mirada el fotográfico. ¡Así es gracias! Gracias. Los cuadritos con la Virgen de la Altagracia Para colgar las llaves Buenos días, feliz domingo ¿Cómo están ustedes por aquí? ¿Todo bien? Gracias a Dios Pues chicas, continuamos el vlog hoy domingo Ya ayer no le grabé más Cuando llegamos de Santo Domingo Llegamos como a las 4 y algo de la tarde Llegamos aquí en Santiago Y ya no le grabé más Pero nada, la pasamos muy bien para allá Les mando un abrazo y un beso a todas mis chicas de Santo Domingo Yo sé que yo no les avisé a ninguna que iba para allá Porque fue un viaje muy rápido, muy rápido Fue como la ida y la venida Fue así súper rapidísimo Pero sí, sí con día adelante volvemos pronto Y ahí sí pues, ahí sí pues les aviso a las que quieran verme De verdad que sí Ahora vamos de camino para Jánico, San José de las Matas Vamos toda la familia, More, por ahí Hola, hola Vamos para el río Sí chicas, nos vamos para el río Nos vamos para San José de las Matas, para el río Ustedes se acuerdan, la que vieron ese vlog Donde fuimos al río Ya, al río que fuimos con Edwin y su familia Pues para allá vamos hoy también para ese río Y nos vamos todos juntos Así que nada, espero que la pasen bien ustedes con nosotros Y que nosotros la pasemos muy bien también Vamos de camino, aquí llevamos papitas Llevamos papitas, llevamos jugo, agua Y vamos a ir comiéndonos eso por el camino Me voy a parar también en la parada de San Roma Para comprarle algo a los muchachos allá Y nada chicas, me acompañen en este hermoso día domingo Y esta aventura de hoy No, no, no Estamos en San José de la Mara No, en Sahoma Estamos en la parada chicas de Sahoma, vamos a entrar ahora para allá Chicas, miren el famoso letrero de Sahoma Ahí está Entonces, vamos a este camino para el frío y luego para allá, para la tierra de Edwin que nos vamos a juntar para allá todos Bueno, nos paramos en la parada, miren compré torta chicas Ay Dios mío, miren que rico Nos paramos en la parada y adivinen que Sí La gente de la parada ahí donde nos paramos, o nos paramos frente a donde nosotros íbamos La gente nos mandaron a movernos de ahí porque ese espacio era de ellos Que nos le diéramos más para atrás, para dejar el espacio a los clientes de ellos Cuando prendí la guagua, empezaron los problemas Sí Botándole un mazo estaba la guagua delante Una correa y chillería Una correa se trancó Bueno, el hidráulico, la bomba del hidráulico se trancó Y se estaba quemando la correa Tuve que apagar la guagua, buscar una cuchilla allá atrás y mochar la correa Y vean cómo ando Yo de aquí voy a llegar con los brazos Como si fuera al gimnasio fuerte Con el guía pesaíce Ay Dios mío, qué susto Yo me di cuando yo vi que la guagua empezó a botar ese humo Yo dije ya, nos quedamos Pero nada, aquí vamos chicas Este, Wilma va manejando despacito Porque no puede manejar ahora muy rápido por ese problema que pasó en la guagua Pero nada, le compré helado a los muchachos allá Y hay que comprar torta Tortica Ay, huele tan rico Para comer un poquito de torta Y nada, vámonos con vida chicas para allá Muchacha casuta Sí, hermosa Yo no quiero que llueva Hasta por eso sí Yo menos quiero que llueva porque Esta guagua sin aire, mi amor Y cómo está ella ahora todo Yo no quiero que llueva por el guía No Yo no quiero que llueva porque ella es empinada No 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 Vamos a ir llegando, si Dios quiere, vamos a llegar, vamos a ir llegando, vamos llegando al río, chicas, ay Dios Bueno chicas, después de tanto, llegamos al río, miren, este, veníamos con el GPS, pero ese GPS es tan loco, que nos mandaba a veces por otro lado y tuvimos que devolvernos, volver a coger esta calle El GPS, señora, se perdía, para que vean que, ay mira los gansos, la inteligencia artificial y mía, estaba mejor que GPS ¿Cómo así moro? No hay inteligencia mental, esa misma, inteligencia normal, agrégate para allá Que tiene un chip, ay Dios santo, ay mi barriga Pero nada, llegamos al río y el día, miren, se está poniendo como si fuera a llover ¿Qué era de acá? No, que no llueve, pero está como por eso Bueno, yo todavía no veo agua Sí, estoy viendo allá Y hay gente allá también Y estoy riendo ya Si tú quieres, da la vuelta de una vez El río seco Chicas, miren, estamos acá en el río Y sacando la lengua, ¿verdad? Llegamos, gracias a Dios ¿Dónde, mi amor? Esa piedra que está allá, Betty, que parece la cabeza en aceite Que sacando la lengua y todo ¿De verdad, mía? Mírala ahí, el ojito y todo ahí Ay, Dios mío Mira la gallina No, el gallo, no es un gallo Hay mucho gallo por ahí Nada, estamos aquí, vamos a esperar a ver a las demás personas Wilma se va a entrar al río de una vez Pero nada, chica, vamos a Pasar De que nosotros llegamos ahora y lo estamos Estamos estando en este caja aquí ya Vamos a pasar el día en familia, en el río Y luego vamos a ir a la tierra de Edwin que van a cocinar allá No me grabes No, no te voy a grabar Chelsea no quiere que la graben, chica De que ella está fea No la grabo No la grabo Este Bueno, la veo ahora No, me habla con él Bueno, miren, ya ellos están listos para Y yo hago esta panza Tú no tienes panza No tengo panza Vamos allá Pero déjame, déjame Mi amor Aterrizar la tierra Todos los voltajes del cuerpo aterrizar Ay, Dios Ay, Dios Amor, tú tenías mucha que no andaba descalza, ¿verdad? Mucho Ay, Dios mío Hace falta, quizá es el suelo, quizá es la tierra Relájate, mi amor Que tú trabajas mucho A ver, es que estaba desamajando Wilman ya está listo, chicas Miren Jenny me pregunta que si yo voy a entrar ¿Y a qué fue que vinimos? Sí, pero yo dije que está frío el agua ahora Y no hay sol Yo no creo que ahí va a salir Ay Mira, tranquila Porque son maturables, carajo ¿Sabes? Uy Pírate, Pau Un chapuzón ahí Ay, 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 ay ¿Lo estás pensando? Me estoy preparando La sangre hay que llevarla a su puerta Y mira que estaba haciendo mucho sol ahorita, pero Ahí voy Ya va Tírate Está fría, pa Está fría, sí Es agua fría Dime que se quede adentro Porque hay frío de afuera Que me lo decía Si se quede adentro Ajá Sí, Dios mío Uy Uy A ver si me tapa Oye, onda Ay, qué rico esto Pero si tú sales te da frío Ah, no me toca ni mamá Es para allá Nati Que es bajito para allá Ya sé Pero yo acá mi caer ¿Qué quiere pasar aquí? ¿Ahora? Sí, ahora vamos Tengo que ir para allá ¿Vos voy a llevar? Un rato no, aquí no hay peces no no uy, es hondo ahí ahí sí está hondo papi ven por aquí porque esa agua está bien fría le cogiste miedo papi, eso me va a tapar que no te va a tapar mira, llévala para allá para donde está Wilmer párate, párate párate mami chicas, ya miren nos pusimos traje de baño ay, Dios mío yo no me quiero entrar al agua, está muy fría pero bueno, voy a acompañar a Wilmer y a los muchachos así que mira, me puse este brasier y unos pantalones cortos así y esto por arriba pero así es que voy a meterme al río ay, mi madre lo estoy pensando antes de entrarme está fría el agua, pa ¿fría o fría? muy fría no, qué sé qué sé no, 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 no Lee sí no así así sí lo lo yo voy a la trampa un otra la Natalia Wilma te va a buscar Wilma me va a traer a Natalia Porque yo no me voy a entrar entera Yo no me voy a entrar entera Solo es a compartir aquí Con ella, me voy a sentar ahí en esa piedra Voy a dar un ratito ahí Wilma está disfrutando Y Wilma también Wilma y Wilma están disfrutando El río, Chelsea viene por ahí bajando Y Natalia Está disfrutando, pero Yo me voy a sentar ahí A Chelsea no le gustan los ríos Chelsea, tú vamos a eso Se desapareció Un pez de radactivo Se te entra agua No te preocupes Para un minuto yo soy Pues me quiero No te preocupes 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 Bueno, ya nos bañamos Bueno, ya no bañamos el río Yo nada más me entré un ratito Pero Ay, yo tengo sueño Yo sí me bañé mucho Wilma se bañó mucho Me aproveché Me hacía falta Ahora nos vamos Vamos para La tierra de Edwin allá 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 oh oh my god Gracias por ver el video.